Música Bienvenidos a la Iglesia Adventista de Alcalá de Henares Música Empecé a trabajar aquí como voluntario en Alcalá de Henares En el año 2003 Cuando me encontré con el pastor Juan Suroca Y me preguntó, ¿qué es lo que haces? Mira, yo estudié teología Me dijo, pues si quieres aprovechar del tiempo Ven a trabajar con nosotros Porque hay muchos espectadores que alguien le dé estudios bílicos Le pide al Señor que me dé una casa Para poder hacer estudios bílicos aquí en Alcalá de Henares Una espectadora dijo, si hay más personas Que le gustaría estudiar la Biblia Pues puede venir a mi casa En ese momento le agradecé al Señor de todo mi corazón Porque escuchó mis oraciones Y poco a poco venía gente Era un local, un piso pequeño Y había cinco, seis, diez, lo máximo La casa se llenaba Y llegó el momento de alquilar un local Y caminando por las calles He visto un local Hemos empezado nuestras actividades ahí Después de un año de estudios bílicos en una casa Y ahora son más de treinta personas Y le agradecemos a Dios El mensaje de Dios llegó en las casas De las personas que buscaba a Dios Con todo su corazón Después de un año estar en este local Y el local quedaba pequeño Gracias a Dios que tenemos esta iglesia tan grande Y podemos alabar a Dios todos los sábados Aquí, juntos y esperando su venida Tuve la oportunidad de tener una compañera Que ella pertenecía a esta iglesia La conocí cuando yo tenía 16 años Yo escuchaba siempre cuando nos reuníamos Para ir a hacer trabajos Que ella sábado nunca podía Siempre me llamó la atención Siempre intenté buscar el porqué Para mí siempre me parecía que era algo absurdo Pero respetábamos siempre sus creencias Después que nos terminamos el bachillerato Todas nos separamos Como todas las compañeras Y estuve yo aquí en España Ella se fue para Estados Unidos Y por medio de las redes sociales Fue cuando empecé con ella otra vez Entablar esa amistad que quedó de esos años Ella me invitó a su casa Fui hasta Nueva York Y ahí fue cuando realmente empecé a estudiar Empecé a tomar estudios bíblicos Su familia me acogió muchísimo Con mi hija estuvimos allí Y tuvimos la bendición eso De empezar allí una vida con el Señor O sea yo he sido católica de siempre Yo sabía rezar y sabía muchas cosas Pero nunca sentí yo esa seguridad De que lo que estaba aprendiendo Era lo verdadero He ido a iglesias evangélicas Pero nunca he tenido Nunca he sentido esa paz Que me dio llegar a la iglesia adventista Pero en el momento en que empecé a estudiar Y a mirar y a conocer En la iglesia adventista Aquí sí sentí esa convicción Aquí esta iglesia me dio esa seguridad Ya no solamente de que había un Dios Sino que ese Dios estaba aquí Él vivía en mí Y eso de que la verdad que el Señor No se muestra en su palabra Es la verdad que enseña la Biblia En todo sentido En tu forma de ser En tu manera de vivir En tu manera de alimentarte Que muchas iglesias eso no te dan No te dan esa enseñanza Es únicamente Algo repetitivo O se vuelve algo muy Muy natural de la gente O sea cuando asistía yo a las evangélicas Algo como una rutina Pero en la iglesia adventista Es lo que he encontrado Y nos bautizamos allí Y ella me dijo que era muy importante Que mi hija y yo nos integremos Nada más llegar aquí Que no lo dejemos Empezamos aquí a buscar Una iglesia adventista Encontramos una que quedaba cerca de casa Y fue allí cuando Empecé a sentir Y a sentirme en paz Porque es importante también La necesidad que muchas veces uno busca Pues encontré es una familia Una familia que nos acogió Tanto en Nueva York Como aquí en España El conocer a esta iglesia Es lo que nos ha dado Conocer, estar más en comunión con el Señor Tener una familia Que es bonito compartir las creencias Que tú tienes Que tienes esa convicción Con las personas que conoces aquí Que he conocido A través del adventismo Estaba cambiando los canales Y me encontré con Con una emisión Que estaba el pastor Esteban Bohr Y me enteré que Era de la iglesia adventista De séptimo día Llamé por teléfono Para que me mandaran un libro El camino a Cristo Cuando me mandaron el libro Me vino un misionero Pastor Evelyn Y me dijo más o menos Donde estaba la iglesia Me gustó Hasta Alfa TV La forma de explicar las cosas Cuando estaba el pastor Bohr Que me gustaba a mí Trataba mucho tiempo De explicar las cosas Y como Parecía que lo vivía el hombre Y así fue la historia Así conocí Las escrituras Tengo 12 años Vengo a la iglesia Con una señora Que se llama Olga Pues me gusta Venir y conocer A más gente Y jugar con los niños Y aprender más Sobre la Biblia Y me gusta Escuchar los cultos Me gustaría Seguir viniendo Porque todos son Aquí muy majos Y cuando vine Me aceptaron muy bien En el 2012 Yo venía De la República Dominicana España Yo tengo una hija Que tiene En Londres Una peluquería Yo le traía Una maleta Con producto Para la peluquería Y Cuando llegué aquí a Madrid Me cogieron La policía Me cogió la maleta Me bajaron del avión Estoy esperando El momento De llamarme Julieta Metivier Que pase Baje su maleta Y baje con nosotros De eso Baje Al momento Me dice Vamos a bajar aquí Cuando bajo Está mi maleta Las maletas Que traía Con los productos Entre los productos Mi ropa Y si esto Eran 40 kilos Que traía Entonces me dicen Cuando bajo Dice ¿Qué llevas ahí? Digo bueno Pues yo lo que traigo Son unos productos De peluquería Dice Me dicen ¿Productos de peluquería? Si lo que está Traía usted ahí Es cocaína Digo ¿Cómo? Cocaína Me asusté Digo Dios mío Y esto Entonces me dice La policía No diga Que no sabe Lo que trae Porque sabe Porque sabe perfectamente Lo que trae Usted Trae ahí 35 kilos De cocaína Digo Dios mío Fue un momento Horrendo Pero digo yo Señor Me pongo en tu mano Padre Bueno Digo bueno Pues Pues me hicieron La prueba De la De la cocaína Me dice Pisa aquí Si da azul Es cocaína Cuando hice así Que me hizo Pues Ay Dice Ah pues mira Lo que trae Pues eso Mira Cocaína Mira Bueno ¿Qué iba a hacer? Digo Dios mío ¿Y quién será Que me habrá hecho esto? Dios mío Nada Me cogieron Me llevaron Subimos Cuando íbamos Así al pasillo Ya me sentía Que iba elevada Porque ya Tremenda Tremenda Tremendo susto Tremenda sorpresa Digo Dios mío Dios mío ¿Quién será Que me habrá hecho esto? Y seguí caminando Pero cuando yo Seguí caminando Iba así Y me iba elevando Elevando Hasta que nada más Dije Dios mío Ten misericordia Y caí al suelo Ya me fui Como que Fue un impacto Tan grande Bueno Ese momento Me recogieron Me recogieron Las policías Me llevaron Me pusieron pastillas Debajo de la lengua Porque fue una Una subida de tensión Que me podía morir ahí Porque podía ser Esa era una cosa tremenda ¿No? Cuando se me pasó Todo esto Entonces me puse a orar Y digo yo Señor Dios mío Tú sabes que yo De eso estoy inocente No sé Nada de esto Ni aún conozco Lo que es la cocaína Pero Señor Esto yo lo pongo En tu mano Señor Ayúdame Y sea mi defensor Sea mi amparo Mi fortaleza Mi abogado Y todo eres tú Porque nada más Te tengo a ti Tú vas a ser mi defensor Y ya todo Se me calmó Me quedé tranquilamente A las 11 de la noche Ya subieron arriba Me pusieron la esposa Bueno ahora señora Vamos al calabozo Me bajaron al calabozo Me cerraron Cuando entré Lo que caí fue de rodillas Delante de mi cama Digo yo Señor Acuérdate Acuérdate de tu hija Que está aquí inocente Señor Pero tú me defenderás Me quedé tranquila Esa noche No pude dormir Pasé la noche llorando A las 9 de la mañana Ya me sacaron Y me llevaron Al juzgado Me dice el abogado Mira Julieta Ya te van a llamar Digo ¿Qué? Dice ven Tiene que venirte conmigo aquí Me encerró en un cuartito Para yo explicarle algo ¿No? Me dice el abogado Mira Tú tienes que decir Que llevaba cocaína En tu maleta Digo ¿Cómo? Digo yo no Señor Si yo no llevaba eso Ni sé lo que llevaba Y no voy a decir Porque yo sé que mi mano Está limpia de eso Y yo no me voy a poner Cosa encima Que yo sé que no Yo le doy la gracia Pero le voy a decir Que por favor Que me deje Que yo voy a declarar No lo necesito Yo confiaba Que tenía un defensor Y cuando me llamó El magistrado Me llamaron A declarar Me senté El abogado Se sentó a mi lado Y yo le dije Mire por favor No quiero que me ayude Y me levanté Y le dije Señor magistrado ¿Me da permiso Para yo declarar? ¿Yo puedo declarar? Dice sí Te puedo declarar Digo yo gracias Me dice Te vamos a hacer Unas preguntas Muchas Tú contesta Lo que tú creas Lo que tú quieras contestar Lo que no quieras No lo conteste Entonces me dice ¿Qué traías tú En esa maleta? Producto de peluquería Entonces le dije Mira Yo fui a esa factoría Y compré 15 mil pesos De producto Yo tenía 12 mil pesos Y le dejé A la chica De la factoría Para que me vaya Embalando Porque no tenía El dinero Bastante Le di los 12 Que tenía Y volví a mi casa A buscar los 3 Que eran 15 mil Y cuando volví Y ella me tenía Todos los productos Embalados Lo llevé a mi casa En ese momento Cuando llegué a casa Llamé a mis nietos Mi marido Nos sentamos al suelo Embalamos Lo metí en la maleta Cerré la maleta Y ya Esa maleta está preparada Pero yo traía Un producto Que es Un tratamiento Que Daba positivo Cocaina Porque es un producto Que tiene mucho químico Y mucho esto El juez me dice Pues ¿Dónde está la factura? Mire la factura Bueno pues nada Allí tuve 10 días 10 días Pero fueron 10 días De alegría De más presa Decían Pero sería imposible Será posible No es imposible Porque como Esa señora Tan tranquila Tan tranquila Tan gozosa Tan como si no pasó nada Con tanta cocaína Que ha traído Pues ya se cree Que es fácil Esa mujer no saldrá De aquí De la cárcel nunca En eso Llegó el Pastor Moliner Que iba A visitar allí Me mandaron De aquí De alguna literatura Me mandaron Folletos Biblia Y Empezó Del estudio Bíblico Pero El Pastor Moliner Me dio Un consejo Y me dijo Hermana Julieta Nunca le pregunte A Dios ¿Por qué ha permitido Que usted ha venido Aquí? Pregúntale ¿A qué le ha mandado Aquí? El señor me mandó A la cárcel Porque yo tenía Que darle testimonio Y darle estudio A esa persona Que le faltaba De Dios Que le faltaba Buscar de Dios Y ya yo tenía Un grupo grande Dando estudio Leyendo La brilla Estudiando con ella De día y noche Por la mañana Por la tarde Cuando estábamos Así sin nada Venga Ya cuando nos sentábamos A la mesa El grupo de mujeres No comían Hasta que yo no orara Fue una alegría tan grande Porque yo me sentía bien Solamente con sentarme Sabiendo que yo estaba Haciendo una obra Que el señor Me había mandado Hacer ahí en la cárcel Cuando justo a los 10 días Ahí me llegó La carta De salida Cuando ya me llegó Esa carta Le dije A toda la compañera Que habían cientos De mujeres ahí Pero todas estaban Que no me dejaban tranquila Doña Julieta Ores por mí Ores por mí Ores por mí Cuando llegó esa hora Digo yo Mira aquí están los 10 días Aquí está mi salida Y hoy Ese Redentor Ese abogado Me ha dado la libertad Todas las personas Que estás aquí Están inocentes Pongan su fe en el señor Que él también Asígún Me ha sacado a mí También la va a sacar a ustedes Si están inocentes Y si no están Busquen de Dios Y pídanle a Dios Y no vuelvan a caer Así es que yo Mi deseo en este día Estoy triste Me abrazaban Llorando todas Yo me sentía bien Yo me sentía feliz ¿Por qué? Porque yo tenía el señor Esa obra que hizo en mí La puede hacer Conmigo Contigo Con hermano Con mi vecino Con toda la persona Busca de Dios Si amas a Dios Si quieres ser salvo Busca los caminos de Jesús Busca lo que es bueno Y ya verás La grande maravilla Que el Señor hace El poder maravilloso de Dios Puede transformar vidas Te esperamos todos los sábados A las 10 de la mañana En la calle Gallegos Número 5 Conmigo En la calle Gallegos A las 10 de la mañana Seguir A la calle Gallegos A la calle Gallegos Lo que ha encontrado Lo que ha encontrado Conmigo Conmigo Coge Un piso Conmigo O Tus